Estás en sintonía con Nuestra Melodía, canciones con sentimiento con Ricardo Saldaña. Nuestra Melodía, baladas que tocarán tu corazón, canciones para enamorarte. No lo olvides, ya tienes un compromiso con Nuestra Melodía, con tu melodía. De emoción, dedicado a tres grandes mujeres, tres grandes artistas, tres grandes actrices que en algún momento de sus carreras fueron cantantes y con mucho éxito. Me refiero a Johanna Rosalí, a Sonia Noemí González y a Marilyn Pupo. Vamos a comenzar con Johanna Rosalí. Johanna Rosalí nació en Santurce un 13 de enero. Es una primerísima actriz de telenovelas y de teatro, además de cine. Se ha desempeñado también como anfitriona y animadora de televisión. Sin embargo, también tuvo una breve pero fructífera carrera como cantante. Y vamos a comenzar con un tema que en aquel momento pegó mucho en la radio. De la autoría de Titi Soto, Yo soy un barco. Yo canto porque cantar es bueno y bailo porque bailar es mejor. El mundo no es más que un gran teatro y yo casi nunca bajo el telón. Yo quiero porque quererme gustar y engaño cuando me engañan a mí. Trabajo porque no hay más remedio, pero al trabajar me siento feliz. Al trabajar me siento feliz, lo siento porque sentir me inspira. Y olvido pues para que recordar. Amores que quise mucho en la vida, pero en ninguno me pude anclar. Yo soy un barco y tengo que navegar, por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar, el que lo intenta sube y tiene que bajar. Yo sufro porque sufrir me enseña, y lloro porque llorar me hace bien. Después que se acaba la novela, me río de lo que no pudo ser. Yo sueño porque soñar me eleva, y paro porque no quiero seguir. Tratando de averiguar se enreda, la cueda y el hilo del porvenir. Tratando de averiguar se enreda, lo siento porque sentir me inspira. Tratando de averiguar se enreda, y olvido pues para que recordar. Amores que quise mucho en la vida, pero en ninguno me pude aclarar. Yo soy un barco y tengo que navegar, por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar, el que lo intenta sube y tiene que bajar. Yo soy un barco, yo tengo que navegar, por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar, el que lo intenta sube y tiene que bajar. Yo soy un barco, yo tengo que navegar, que 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 yo soy un barco. Oye que tengo que navegar, que 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 yo soy un barco. Que nunca, nunca, nunca puedo parar, que 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 yo soy un barco. No, porque yo tengo que navegar, que 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 yo soy un barco. Que mi barco tiene que navegar, que 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 yo soy un barco. Ah, que nunca, nunca puedo parar, que 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 yo soy un barco. No, porque mi barco va a navegar. Continuamos con otra primerísima actriz nacida en el pueblo de Bayamón, Sonia Noemí González. Esta polifacética actriz no solamente ha incursionado en el cine, sino también en la radio, en la televisión y en el teatro. Y también se ha desempeñado como locutora, entrevistadora y productora de televisión. Y recientemente también se ha estrenado y con mucho éxito como escritora de varios libros motivacionales. Sin embargo, pocos recuerdan su faceta como cantante y muy buena. Vamos a escuchar un tema de la autoría de Alejandro Montalbán, Yo sé que es mentira. La lluvia que cae, que moja la calle, y yo como siempre encerrada en la casa, cansada de todo, esperando que vuelvas y que me preguntes, amor, ¿qué te pasa? Como tantas veces diré, que no es nada, cerraré los ojos, te daré la espalda, y un grito de años morderán mis labios, para que no sepas mi hastío, mi rabia. Para no contarte que de este asistiré, no puedo decirlo. No siento tus besos si hay hielo en mi cama, que quiero escaparme y no sé cómo hacerlo. No debo decirlo y que no me atrevo a gritarte a la cara, que es mentira. Es mentira Cuando digo que te amo, cuando tiemblo entre tus manos, es mentira. Es mentira Cuando rejo acariciarme y suspiro al atrasarte, es mentira. Es mentira Y cuando digo que te celo y que a perderte tengo miedo, es mentira. Es mentira Cuando a veces llego tarde y te juro que no hay nadie, es mentira. Es mentira La lluvia que cae, que moja la cara, y yo como siempre, encerrada en mi casa, cansada de todo, esperando que vuelvas, y que me preguntes, amor, ¿qué te pasa? Como tantas veces, tigreo, que no es nada, cerraré los ojos, te daré la espalda, y un grito de años morderán mis labios, para que no sepas mi hastío, mi rabia, para no contarte que desde hace tiempo, no siento tus besos si hay hielo en mi cama, que quiero escaparme y no sé cómo hacerlo. No debo decirte Si que no me atrevo a gritarse a la cara, que es mentira Es mentira Cuando digo que te amo, cuando tiemblo entre tus manos, es mentira Es mentira Cuando dejo acariciarme y suspiro al atrasarte, es mentira Es mentira Cuando salgo de tu brazo, ocultando este fracaso, es mentira Es mentira Es mentira Cuando digo que te celos, que a perderte tengo miedo, es mentira Es mentira Cuando a veces llego tarde, y te juro que no hay nadie, es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Cuando digo que te amo, cuando tiemblo entre tus manos, es mentira Completamos nuestro trío musical de nuestra melodía Con la figura de otra gran mujer Otra gran artista Marilyn Pupo Nació un 23 de noviembre en Santa Clara, Cuba Pero lleva muchos años radicada en Puerto Rico, por lo que ya es puertorriqueña por adopción Es una primerísima actriz de telenovela y de teatro También trabajó en el cine Y se ha destacado mucho como declamadora Presentadora de televisión, productora y compositora Hoy la vamos a recordar en su faceta como cantante Con un tema de Manuel Alejandro Dile que vuelva Dile que vuelva Que vuelva ya Que el tiempo pasa Y la vida se va Corre Ve y dile que yo sigo pensando en él Dile que no le olvide Que le amo más Que le amo más Corre Ve y dile que yo sigo esperando por él Dile que has visto correr Mis lágrimas Mis lágrimas Dile que vuelva Que vuelva ya Que necesito su amor Más que ayer Que necesito vivir junto a él Dile que vuelva Que vuelva ya Que el tiempo pasa Y la vida se va Corre Corre Ve y dile que yo sigo soñando con él Dile que no volveré a ser así A ser así Corre Ve y dile que fue solo Un capricho más Dile que me equivoqué Una vez más Una vez más Dile que vuelva Que vuelva ya Que necesito su amor Que necesito su amor Más que ayer Que necesito vivir junto a él Dile que vuelva Que vuelva ya Que el tiempo pasa Y la vida se va Que necesito su amor Más que ayer Que necesito vivir junto a él Dile que vuelva Que vuelva ya Que el tiempo pasa Y la vida se va Estás en sintonía Con Nuestra Melodía Canciones con sentimiento Con Ricardo Saldaña Nuestra Melodía Seguimos por aquí Recordando una etapa Muy bonita En la carrera artística De estas grandes figuras Y evocando un poco A la nostalgia Continuamos con Johanna Rosalí De su primer disco Grabado bajo el sello Velvet De la autoría De Palito Ortega Por muchas razones Te quiero Vamos a escucharla La 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 Porque tú me enseñaste A vivir de otra forma Te quiero No le encuentro razón A mi vida Cuando no te tengo Por tu inmensa ternura Y tu forma De ser Yo te quiero A tu lado Yo siento Que es mía La tierra Y el cielo Porque tú me enseñó Porque tú me enseñaste Porque estando a tu lado En mi vida Yo siento que a nada de temor porque contigo aprendí que la vida es mejor a tu lado yo tengo te juro y amor es por eso y por muchas razones que tanto te quiero la 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 amor amor la 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 amor amor la 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 te quiero amor la 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 amor amor la 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 amor amor la 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 te quiero amor la 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 amor amor la 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 amor amor la 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 te quiero amor continuamos con otra de nuestras invitadas en este su programa Nuestra Melodía Soniano Emi González en su álbum en mi regreso grabado en el 1986 un tema que se escuchó bastante por la radio y que es uno de mis favoritos mentiras vamos a escucharlo y que es uno de mis favoritos y que es uno de mis favoritos que se escuch妄 Amarte a ti es como adivinar lo que dirás, otra historia inventarás. ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser quien tenga que dudar de ti, dime por qué. Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras, puro, 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 no dices nunca la verdad, puro, 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 dime por qué. Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras, puro, puro, dime por qué. Puro, 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 no dices nunca la verdad, puro, 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 me enamoré de tu sinceridad, pero se ve que ya no existe más, hazme sentir que puedo creer en ti. Puro, 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 si no es así, ya no podré seguir. Dime por qué. Dime por qué. Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras, puro, 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 dime por qué. Puro, 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 no dices nunca la verdad, puro, 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 dime por qué. Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras, puro, 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 dime por qué. Puro, 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 no dices nunca la verdad, puro, puro, con mis sentimientos, tú estás jugando, así no puedo seguir. Dime por qué. Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras, puro, 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 dime por qué. No dices nunca la verdad Dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Excelente interpretación de nuestra Sonia Noemí Y continuando esta línea de la nostalgia Ahora le toca el turno a Marilyn Pupo De la autoría de esa gran compositora mexicana Lolita de la Colina Ni se compra ni se vende Vamos a escucharla Sé que me desafías a que yo te olvide Pero las cosas mías nadie las decide Aprende por favor Aprende Que mi amor Ni se compara ni se vende Aprende por favor Aprende Que mi amor Ni se compra ni se vende Sé que me desafías a que yo Te deje Pero las noches mías No hay quien las maneje Aprende por favor Aprende Que mi amor Ni se compra ni se vende Aprende por favor Aprende Que mi amor Ni se compra ni se vende Tanto alarde Tanto alarde Para que al final Regreses Y si acaso Ya es muy tarde Mi olvido natural Verás que te mereces Mi olvido natural Verás que te mereces Sé que me desafías a que yo Tú me vayas Y aunque por hoy Te rías Cambiaré de playa Porque soy de las aves Que vuelan muy alto Y si aún no lo sabes Lo sabrás Si te falto Porque soy de las aves Que vuelan muy alto Y si aún no lo sabes Lo sabrás Si te falto Ay, ay, aprende por favor Aprende Que mi amor Ni se compra ni se vende Aprende por favor Aprende Que mi amor Ni se compra ni se vende Tanto alarde Tanto alarde Tanto alarde Para que al final Regreses Y si acaso Ya es muy tarde Mi olvido natural Verás que te mereces Mi olvido natural Verás que te mereces Sé que me desafías A que yo Me vaya Y aunque por hoy Te rías Cambiaré de playa Porque soy de las aves Que vuelan muy alto Y si aún no lo sabes Lo sabrás Si te falto Porque soy de las aves Que vuelan muy alto Y si aún no lo sabes Lo sabrás Si te falto Ay, aprende por favor Aprende Que mi amor Ni se compra ni se vende Aprende por favor Aprende Que mi amor Ni se compra ni se vende Estás en sintonía Con Nuestra Melodía Canciones con sentimiento Con Ricardo Saldaña Nuestra Melodía Seguimos disfrutando De un programa muy especial En Nuestra Melodía Y en el día de hoy Se lo estamos dedicando A tres grandes figuras A Johanna Rosalí A Sonia Noemí González Y a Marilyn Pupo Tres grandes artistas Y continuando con Johanna De su tercer disco Vamos a incluirle el tema El amor nuestro de cada día De la autoría De la autoría de Lubriel Vamos a escucharlo Amarte es mi felicidad Por ti yo lucho hasta el final No importa que exista No importa que exista La más cruel rival Mi amor es profundo y total Yo siempre te seré muy fiel Aunque no exista un papel Prefiero la muerte Si cambia mi suerte Y no estoy dispuesta a perder Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú Quien me da fuerzas para vivir Y soy yo Solo yo La que suplica amor hasta el fin Yo te amaré de noche y de día Me entregaré toda sin medida El amor nuestro de cada día Nos brindará la felicidad Yo te amaré de noche y de día Me entregaré toda sin medida El amor nuestro de cada día Nos brindará la felicidad Amarte es mi felicidad Por ti yo lucho hasta el final No importa que exista La más cruel rival Mi amor es profundo y total Yo siempre te seré muy fiel Aunque no exista un papel Prefiero la muerte Si cambia mi suerte Y no estoy dispuesta a perder Eres tú Solo tú Quien me da fuerzas para vivir Y soy yo Solo yo La que suplica amor hasta el fin Yo te amaré de noche y de día Me entregaré toda sin medida El amor nuestro de cada día Nos brindará la felicidad Yo te amaré de noche y de día Me entregaré toda sin medida El amor nuestro de cada día Nos brindará la felicidad Excelente interpretación en la voz de Johanna Rosalé Y ahora continuamos El programa Con un número que grabó Sonia Noemí En su primer disco Del 1963 Y producido por Alfred D. Herger Si yo fuera una reina Vamos a escucharlo Si yo fuera una reina Si yo fuera una reina Si yo fuera una reina Te haría mi rey En un cuento de hadas La historia sucedió A una soñadora El más valioso En un cuento de hadas En un cuento de hadas Si yo fuera una reina, ¿qué haría mi rey? Y viviríamos tan felices amándonos Si yo fuera una reina, si yo fuera una reina Si yo fuera una reina, ¿qué haría mi rey? Si yo fuera una reina, si yo fuera una reina Si yo fuera una reina, si yo fuera una reina Hermoso tema en la voz de Sonia Noemí Y ahora le corresponde nuevamente a Marilyn Pupo Interpretarnos otro de sus grandes temas De la autoría de Alejandro Routh La Viquina Un número que estuvo muy de moda en aquel entonces Vamos a escucharlo Solitaria camina la viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Aletanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y los mira sin verlos jamás La viquina La viquina Tiene pena y dolor La viquina Y no conoce el amor Solitaria camina la viquina Mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Música Aletanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa, preciosa y orgullosa Pasa, camina y los mira sin verlos jamás La viquina Tiene pena y dolor La viquina Y no conoce el amor Solitaria camina la viquina Mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Estás en sintonía con nuestra melodía Canciones con sentimiento Con Ricardo Saldaña Nuestra melodía Decía el abuelo que recordar es volver a vivir E indudablemente escuchando estos temas tan hermosos Es como transportarnos a esa época de nostalgia De baladas y de romance Continuamos con Johanna Rosarie de su última producción Grabada para la CBS en el 1981 El tema Teresina De Chico Borque de Holanda Vamos a escucharla El primero me llegó Como si de la florista Trajo un muñeco peluche Trajo un broche de amatistas Me contó todos sus viajes Las ventajas que tenía Me mostró su gran reina mía Me mostró su gran reloj Me llamaba reina mía Me encontró tan desarmada Que tocó mi corazón Mas no me negaba nada Y asustada Dije no El segundo me llegó Como quien llega del bar Trajo un litro de agua ardiente Tanta marca de tomar Un dragón Un dragón En mi pasado Alteró todo en mi vida Rebuscaba en mis gavetas Me llamaba Una perdida Me encontró tan desarmada Que arañó mi corazón Mas no me entregaba nada Y asustada Y asustada Dije no El tercero me llegó Muy temprano en la mañana Este no me trajo nada Pero nada preguntó Compartió sus ilusiones Me enseñó lo que es querer Se hizo dueño de mi cama Y me llama su mujer Fue llegando despacito Y antes que dijese no Se instaló cual propietario Dentro de mi corazón Se hizo dueño de mi cama Y antes que dijese no Se hizo dueño de mi cama Y antes que dijese no También como me la estoy pasando yo Escuchando todos estos temas Que me traen tantos recuerdos Y que yo sé que a todos ustedes También los hará recordar Seguimos ahora con Sonia Mami Con un tema muy bonito Que estuvo también Muy pegado en la radio En aquel entonces De la autoría de Alejandro Montarbán Y de pronto tú Vamos a escucharla Yo sabía que el amor Acabaría Por llegar a mí Y las puertas de mi alma Deje abiertas Esperándole Por momentos tuve dudas Tuve miedo De volver a amar De entregarme como siempre Sin bebida Y me paguen mal Y de pronto tú Y de pronto yo Como agua y arena Confundiéndonos Y tus manos que me tocan Que me aprietan Una y otra vez Y mi voz que en un susurro Te convoca Acaríciame Acaríciame El amor es un disparo En el silencio Despertándonos Una lluvia de cometas En el cielo Sacudiéndonos Y tus manos que me tocan Que me aprietan Una y otra vez Y mi voz que en un susurro Te convoca Acaríciame 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 Yo sabía que el amor acabaría Por llegar a mí Y las puertas de mi alma Deje abiertas Esperándole Por momentos Por momentos tuve dudas Tuve miedo De volver a amar De entregarme como siempre Sin medida Y me paguen mal Y de pronto 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 Como agua y arena Confundiéndonos Y tus manos que me tocan Que me aprietan Conociéndome Y mi voz que en un susurro Te convoca Acaríciame El amor es un disparo En el silencio Despertándonos Una lluvia de cometas En el cielo Sacudiéndonos Y tus manos que me tocan Que me aprietan Una y otra vez Y mi voz que en un susurro Te convoca Acaríciame El amor es un disparo En el silencio Despertándonos Una lluvia de cometas En el cielo Sacudiéndonos Y tus manos que me tocan Que me aprietan Una y otra vez Y mi voz que en un susurro Te convoca Acaríciame Continuamos ahora Con Marilyn Pupo Y uno de los temas Más románticos De su discografía Carlos Mi amor Vamos a escucharla He aquí El pronóstico oficial Del tiempo Acapulco Fuertes lluvias Cancún Cielos nublados Los ángeles Nubosidades bajas Y vientos fríos Carlos Washington Amor mío Levanto Te escribo esta carta Sentada en la soledad De mi habitación Y con el corazón Lleno de recuerdos De ti La radio Dice que el tiempo Es malo En todas partes Y me siento triste Al recordar El verano Que pasamos juntos Pero Carlos Mi amor El verano pasó La radio dice Que llueve en Acapulco Donde vivimos Nuestro amor Y ahora veo Como la lluvia Golpea contra mi ventana Y recuerdo El sol El mar Y como bailábamos Muy juntos En las noches De verano Estoy temblando No será el frío No será tu recuerdo Carlos Amor mío Te amo Te amo Te amo No será mi amor Nunca se olvida No Nunca se olvida Hoy Vuelvo a soñar Que el verano llegó Y estoy junto a ti otra vez Contigo otra vez Carlos El verano pasó Hace tanto tiempo Miro por la ventana Y casi puedo sentir El frío Cuanto te necesito Carlos Mi amor Estás tan lejos Por favor Escríbeme Escríbeme una carta Que pueda leer Una y otra vez En las noches frías Del invierno Y así poder recordar Nuestro amor Carlos Amor mío Te amo Te amo Te amo Te necesito Te quiero Te quiero San Antonio Frío Y lluvioso Houston Desmejorando Desmejorando Y temperatura En descenso Chicago Nieve Y tormentas Eléctricas Nueva York Vientos helados Y granizo Denver Sigue nevando San Francisco Continuará la onda fría Y con lluvias Constantes Seguimos recordando En la voz de Johanna Rosalí El tema de su telenovela La Otra Mujer Perdóname Vamos a escucharla ¡Gracias por ver el video! Perdóname y ten presente que te he amado, entiéndeme que fue debido a mi pecado, como encontré el gran amor que había buscado. Perdóname, no me reproches lo que hice, entiéndeme y piensa que una vez te quise. Perdóname por Dios, yo te lo pido por favor, no te hagas daño mi bien y ya no sufras por mí. Tú tienes que entender que ya lo nuestro terminó, que vive en mi otro querer, que me hace más feliz. Ay perdóname, ay perdóname. Si tuvo que ser, ay perdóname. Perdóname, no me reproches lo que hice. Perdóname, entiéndeme y piensa que una vez te quise. Perdóname por Dios, yo te lo pido por favor, no te hagas daño mi bien y ya no sufras por mí. Tú tienes que entender que ya lo nuestro terminó, que vive en mi otro querer, que me hace más feliz. Ay perdóname, ay perdóname. Perdóname, si tuvo que ser, ay perdóname. Ay perdóname, ay perdóname. Ay perdóname, ay perdóname. Soy X. De J. telefonía me o tengo que atrever. Ay perdóname, ay perdóname. Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor Y todo el mar se lleve a condenar, ese día te dejaré de amar El día que el eco no quiera repetirme a gritos, ese día dolor te dejaré de amar El día que el pájaro no cansa en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar El día que el eco no quiera repetirme a gritos, ese día dolor te dejaré de amar El día que el pájaro no cansa en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar El día que el eco no quiera repetirme a gritos, ese día te dejaré de amar Ya en la parte final del programa quiero agradecer a todos los amigos que han tenido la gentileza De acompañarme hasta aquí, esperando que este programa les haya gustado Ya me despido con un último tema de Marilyn Pupo, de la autoría de Antonio del Vilar Viento Y nos estaremos escuchando próximamente en otro programa más de Nuestra Melodía Chao Viento Viento tú que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento tú que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento tú que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento que vuelas despacio, que cruzas los aires con noche o con luz Viento que dices secretos al sol, a las nubes o al cielo azul Viento que llevas las penas, remontas las sierras, el barrio y el mar Viento que bajas a tierra, besando las flores vuelves a cantar Eres como un mariposa que feliz se posa con ansias de amar Viento tú que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento tú que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento que vuelas despacio, que cruzas los aires con noche o con luz Viento que dices secretos al sol, a las nubes o al cielo azul Viento que llevas las penas, remontas las sierras, el valle y el mar Viento que bajas a tierra, besando las flores vuelves a cantar Eres como un mariposa que feliz se posa con ansias de amar Viento que bajas a tierra, besando las flores vuelves a cantar Eres como un mariposa que feliz se posa con ansias de amar Viento tú que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento tú que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento tú que sabes volar, estás en sintonía con Nuestra Melodía Canciones con Sentimiento con Ricardo Saldaña Nuestra Melodía Baladas que tocarán tu corazón Canciones para enamorarte No lo olvides, ya tienes un compromiso Con nuestro corazón Con nuestra melodía Con tu melodía